Música Hola que tal, como están? Bueno, hoy día vamos a hacer un look bien bonito con tonos verdes y va con las rubias con las colorinas, con las morenas muy muy lindo y demás se puede usar nada extravagante nada del otro mundo ¿por qué no voy a aplicar la base primero? y voy a empezar por los párpados porque voy a usar pigmentos entonces hay dos alternativas o uno aplica la base y después harto polvo suelto y después lo saca con la brocha o dejar la cara limpia hacia los ojos y luego el resto así que voy a empezar por los ojos ya y les cuento bueno vamos a empezar con el primer quiero unificar el combo que tengo en el ojo parece que te uso sombra entonces eso me ayuda a unificar el color y fijar mejor la sombra luego voy a aplicar una base verde de Urban Decay esa y es muy muy bonita que en el fondo podrían poner una sombra verde clara que daría el mismo efecto y que bien clarita y ahora en el descubrimiento del siglo supermercado me costó dos mil ochocientos pesos cinco dólares cinco dólares y medio que es muy lindo ¿no es cierto? y les voy a enseñar que no necesariamente uno necesita tener pinceles mira voy a aplicar con el mismo aplicador que viene en la paletita y hacemos vamos a hacer la B lo vamos a difuminar ahora una brochita así ahora yo voy a aplicar el pigmento que también es de Urban Decay es un verde es muy muy vivo él viene así mira con el aplicador mira por favor la intensidad del color es increíble y lo vamos a aplicar acá estamos dando una luz al ojo ahora para las cejas debajo de las cejas vamos a aplicar ese blanquito de acá que no es blanquito es como un champán y vainilla y con el mismo blanquito vamos a iluminar el lagrimal y ahí y bajamos vamos a volver a difuminar pero con una brochita más tupilla quiero una así esa es de Laura Messier vamos a delinear el ojo con verde este es de NYX y arriba un negro bien finito bien pegado a las pestañas para dar ese ojo de gato lo que vamos a hacer es delinear un poco de negro siempre hay que poner más color oscuro aquí no más entonces este lápiz de Revlon la verdad es que me encantó y difuminamos un poquitito rímel a este yo lo compré nuevo de Pamela Graham y sabes que me gustó mucho es así me incurvo vamos a hacer las cejas y si ellas son rebeldes que tienen y la fijamos vamos a poner pestañas postizas para quien me había preguntado yo encontré unas en el jumbo y es súper súper hiper natural siempre hacer esto para que sea más fácil entonces ve ella ya toma más o menos la forma del ojo vamos a aplicar el pegamento siempre poniendo un poco más en las puntitas y lo pones a la mitad del ojo ahí a ver si ustedes pueden ver como soy zurdo me cuesta ahí están viendo bien pegadito a la línea de las pestañas miren que natural son todavía el taco en el pegamento así que se va a desaparecer se demora unos cinco minutitos mientras tanto yo voy a hacer el otro ojo y ya vengo para que terminemos todo ya estamos de vuelta ahí tengo las dos pestañas puestas los dos ojos pintaditos limpia con toallita miren aplicamos una base esa de Lancome ya está así que vamos voy a aplicar el hacer las correcciones voy a aplicar este naranjito ¿por qué? porque tengo eso muy oscuro entonces lo que voy a hacer primero es bajar el tono para después poder iluminarlo si yo pongo un amarillo ahora lo que voy a hacer es resaltar más todavía la ojera el naranjo me va a hacer borrar la ojera ahora sí lo puedo iluminar con este de Bobbi Brown que es un beige y el polvito iluminador yo me demoro más en sacar las ojeras que en el resto del maquillaje aunque no me crea vamos vamos a ocupar un lindo bronzer maravilloso por Dios que bonito por Dios que miren por favor es muy lindo el de con el de Revlon un tono bronceado bonito de vida es no me encanta fui a la nieve esquiar y una brochita así cualquiera el iluminador de NARS que tiene unos pequeños destellos dorados miren que bonito y vamos finalizar chicas que traen cosas para vender este es el labial de Urban Decay In The Sand es maravilloso uno ve muy muy naranjo pero es brillo es yo no tengo nada a los lados yo tengo un brillo nada más un bálsamo ya ahora sí puse un poquito de base para dejarlo más clarito para poder para que eso se vea bonito no sé si se nota en la cámara de verdad que no sé los tres tonos en doradito acá yo apliqué un poquito del iluminador acá y mira qué lindo los labios el color muy muy suave ojalá les haya gustado y vean que hay muchas opciones hay otras otras tonalidades también no hay que ser productos caros ni mucho menos aprendan a comprar no compren porque si no más y eso las espero en el próximo video que me pidieron que hay que hacer un swatch de todos los lápices que tengo delineadores de NYX y voy a hacer unas brujerías también y otro video así que me aguarden con una vela blanca una vela blanca amarilla y un sobre verde me esperen a más como buena brasileña harta brujería un beso grande y nos vemos chao chao chau chau